Está Guillermo del Valle, él es uno de los cordobeses que arregló el reloj de Casa Rosada y de Cabildo y además se dedica justamente a la fabricación y reparación de relojes monumentales. Hola Guillermo, José y Federico te saludan, ¿cómo estás? Hola Guillermo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Un gusto, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, por suerte. Muy buenas tardes, muchas gracias por comunicarse con nosotros. No, gracias a vos por atendernos. Aprovecho y arranco la pregunta para los oyentes que recién se suman. ¿Qué es un reloj monumental? Un reloj monumental es cualquier reloj que sale de los estándares normales en cuanto a tamaño. Por ejemplo, un reloj monumental es el reloj como más chicos, los relojes de las estaciones de tren, por ejemplo, o los relojes que había en la puerta de los bancos, o cuando ya nos vamos a los extremos, en cuanto a relojes de edificio, a ver ustedes que están en Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí, sí. Tenemos el de la torre monumental, o la que era la torre de los ingleses, o el de la legislatura de Buenos Aires. Sí, nos nombramos hace un ratito, sí, sí. O los relojes, te escribo como el de Viña del Mar, hay uno, el más grande que hay en el país, está en Malargue, en la ciudad de Malargue, provincia de Mendoza, tiene 11 metros de diámetro, ese lo fabricamos nosotros hace unos 15 años atrás. O sea, cualquier reloj que salga de la medida normal y cuya máquina sea adecuada a ese tamaño del reloj, ¿no es cierto? Porque hay algunos relojes en algunos lugares, esos chiquitos con esas maquinitas a pila, y eso no es un reloj monumental, intentó serlo, pero nunca lo fue. Un reloj monumental tiene que tener una medida especial, grande, y a su vez una máquina que se adecue a eso. Ahora, digo, yo lo que veo siempre en estos relojes monumentales es como que se arreglan desde adentro, por decirlo de alguna manera. Ajá, perfecto, así es. Las máquinas están siempre por dentro. Vos fíjate que es una característica normal de los relojes de edificio o de torre que las agujas son de tipo expuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen vidrio frontal. Claro, es verdad. Solo algunos relojes de los bancos lo tenían. La mayoría no tienen vidrio al frente, y esto no era caprichoso, sino que normalmente estos relojes estaban a una altura importante y no se podía subir a limpiar el vidrio, y los vidrios después se empañan y la hora no se ve. Entonces, los relojeros decidieron que estos relojes tuvieran aguja expuesta. Entonces, la lluvia hace lo propio lavándolo a la esfera de los relojes y se mantiene limpio siempre. Y, Guillermo, aprovecho y te pregunto, ¿cómo nació en vos este oficio? ¿Cómo decidiste dedicarte a la relojería? ¿Qué te llevó? ¿Es una herencia familiar? ¿Qué te llevó a eso? Toda la vida me interesaron los relojes. Me gustó mucho. Y me apasionaron siempre. Mira cómo es una cosa rara de decir qué es esto que está andando. Me cansé cuando era chico de romper relojes. Incluso le rompí a mi viejo un reloj que era de mi abuelo, que se enojó muchísimo. Y como no lo pude arreglar, me acuerdo que lo tiré al techo. Porque empezaba a desarmar estos relojes para ver qué tenían adentro. ¿Por qué hacían estos ruidos y marchaban? Y eso me llamó la atención siempre. Y bueno, después con el tiempo hice otras cosas, pero a la larga me terminé abocando los relojes. Y en un momento pusimos en mi ciudad, en Jesús Mario, en unos locales que yo tenía en una esquina, pusimos un reloj y fue tan compleja. Era la forma en que me atendieron una empresa que había en Buenos Aires que hacía este tipo de cosas, que ya no está más. Pero eran tantas vueltas me dieron que yo decía, sí, voy a poner un reloj yo. Y fui y conseguí un relojero amigo que ya falleció, que tenía una relojería chiquita en San Telmo. Él me vendió una maquinita muy chica, adaptada, hecha con un motorcito de lavarropa. Y esa máquina la pusimos en este reloj. Y a un amigo que era técnico electrónico, que también le interesaban todas estas cosas mecánicas, le dije, sí, sí, ¿qué voy a arreglar el reloj? Y le dije, bueno, si vos decís que esto va a funcionar. Sí, ¿cómo que no? Alguien los tiene que arreglar, los relojes que hay. Y hay tantos, empezamos a arreglar en Argentina, había más de 3.000 relojes de torre. Ah, ¿hay más de 3.000 relojes de torre? Sí, en general, me refiero a relojes de torre, relojes monumentales, relojes de banco, relojes de estación. Hay más de 3.000 piezas en Argentina. Y bueno, empezamos lentamente, empezamos a fabricar también máquinas nosotros, con el tiempo. Después nos fuimos ampliando a lo que es las campanas, porque los relojes están siempre asociados a las campanas, porque marcan la hora. Sí, sí. Entonces nos pusimos a trabajar en fabricar sistemas para que sonaran las campanas de las iglesias, marcando la misa, marcando las diferentes cuestiones litúrgicas. Sí, sí. Y en principio, bueno, lo que fue bien, hemos tenido algunos, muchos problemas técnicos, por supuesto, porque todo está fabrié. Hola. Ahí lo perdimos a Guillermo, pero enseguida lo retomamos. ¿Cuántos relojes? Dijo 3.000, ¿no? ¿3.000? ¿Cuántos crees que viste vos? Yo creo que no se puede... Yo me puse a pensar de verdad y poner provincia y digo... ¿En qué punto quedó? Ahí estamos, ahí estamos. A ver... Hola. No, estamos... ¿En dónde quedamos? No me acuerdo. Mirá, bueno, vos ibas contando un poco esto de los relojes, con la curiosidad, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y cómo te ibas desarrollando en esto? Y lo de las campanas y cómo lo ibas coordinando con las iglesias y para las misas, decías, para la liturgia. No, para la liturgia. Para la liturgia, bien. Y después, un punto importante que tuvimos fueron dos, para mí, o sea, gustos que nos dimos como relojeros, cuando le propusimos a la presidencia poner el reloj de la Casa Rosada, que no existía. Ah, mirá vos. Y lo pusimos. Y otro fue muy lindo cuando pusimos el reloj, en marcha el reloj del Cabildo, que no estaba funcionando. Había pasado el segundo centenario de Revolución de Mayo, el reloj detenido, y venía 2016, el segundo centenario de la independencia, y el reloj estaba parado. Entonces, mi hijo, el Cabildo, hacía que no tenía recursos, el gobierno, hacía que no tenía recursos para arreglarlo, pero que uno puede estar parado. Y mi hijo me dijo, viejo, le donemos una máquina y lo pongamos en marcha. Y yo, ¿te parece? Y me dice, sí. Y me dice, yo, toda mi vida de chico dibujé el Cabildo, en el colegio, me dice, y va a ser para mí increíble poder estar adentro de ese edificio arreglando el reloj. Así que lo hicimos y funcionó. O sea, son dos hitos, así que tuvimos, para mí muy importante, porque son dos relojes, y hoy son los más vistos de Buenos Aires. Sí, y es lo que hago, sí, dibujados y bueno. Ahí, dale, dale. No, yo tengo una curiosidad sobre el reloj de Casa Rosada, porque al ser un edificio histórico, la fachada no se podía intervenir. ¿Cómo hicieron para poder colocarlo después? Bueno, bien. Hubo una objeción de la Comisión de Monumentos. Y estaba en ese momento el profesor Ganduglia, que fue curador del Museo de Casa Rosada, fue director de Patrimonio de la provincia también, una persona fantástica y con una cultura y una capacidad increíble de la historia y del patrimonio en el país. Y él, bueno, medio que se sintió dolido, porque a él le gustó la idea de que, a ver ese hueco que estaba en el medio de la Casa Rosada, era para un reloj, indiscutiblemente. Claro. Pero, claro, la Comisión de Monumentos decía que no estaban ciertos de que fuera para eso. ¿Y para qué va a ser un hueco redondo? Para poner qué cosa. Bueno, entonces, y resulta que cuando se va a inaugurar el reloj el 18 de octubre de 2010, el profesor Ganduglia me dice, me dice, usted está en Buenos Aires. Sí, le digo, bueno, ¿por qué no vino urgente a mi oficina hoy? Le digo, otro problema, profesor. Me dice, no, 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 esto es una cosa muy linda. Y cuando llego, me muestra un dibujo en carbonilla, hecho por el arquitecto Francesco Tamborini, que fue el que diseñó el arco del Balcal C-50. Sí. Donde él había dibujado allí un reloj. Ah, o sea, que estaba bien, estaba la reivindicación. Era por ahí. Ahí está, ahí está. Entonces, me acuerdo que la presidenta Kirchner, cuando inauguró el reloj ese momento, dijo, le damos después de 123 años el gusto al arquitecto Tamborini de poner el reloj que él soñó para este edificio. Mira, esto que decís, ¿no? A mí, yo tengo como un trastorno así medio obsesivo cuando veo un cuadro medio torcido, ¿no? Sí. Digamos, viste que... Como dos. Y bueno, viste, bueno. Pero decime a vos, ¿qué te pasa cuando ves un reloj que no funciona en un lugar? O un lugar donde debería ir un reloj. ¿Qué te pasa ahí? ¿Cuál es tu sentido? Ay, bueno. Nada. Me pongo loco. Y que hay otra cosa rara en este país. Yo me pongo loco cuando no andan. Y, por supuesto, si son nuestros, peor todavía. Claro. Pero, 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 eh, 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 la... Una cosa rara que hay en este país... Hay otros países que tienen un culto por los relojes. Ahora, vos fíjate, en este país, las terminales de ómnibus y los aeropuertos no tienen relojes visibles, grandes. Sí, sí, sí. ¿Cierto? ¿Y cuál es el único dato que a vos te hace falta en un aeropuerto y en un terminal de ómnibus? La hora. Tal cual, tal cual. Y la puerta que sale el avión o la plataforma que sale el ómnibus. Sí, tal cual, tal cual. No, no, por eso digo... Claro, es verdad eso. Yo, yo estoy acostumbrado, viste que... Ahora la gente se acostumbraba a ver el reloj en el celular. Yo estoy acostumbrado a usar reloj. Pero es verdad que uno va mirando, incluso se pregunta si su propio reloj está andando mal cuando no lo puede comparar con otro. En los aeropuertos o en las terminales de micro. Y entonces te pasa eso también. Me decís, che, estará bien, estoy demorado. Mirá si llego tarde. Mirá si se paró el reloj, viste, qué sé yo. No sé. Un montón de cosas que es verdad. Vos necesitás como la compulsa con el afuera de eso, ¿no? Ah, claro. Y no solamente eso. En los bancos lo sacaron también a los relojes. ¿Sabés por qué lo sacaron? Para que la gente no se diera cuenta que estaba esperando como si la gente fuera tonta. O sea, quitaron los bancos, los relojes, con ese sentido. Cuando en realidad era una tradición, era una tradición en un banco tener un reloj importante. La estación de tren siempre tuvo el reloj. No, la estación de tren. Siempre tenía reloj ahí. Estaba el reloj, era infaltable ahí, sobresaliendo, digamos, ¿no? Y bueno, vos fíjate que ahora las estaciones de subte no tienen relojes. Es verdad. Salvo algún achirimbolito ahí. Nosotros hicimos una propuesta de colocar, no nos dieron mucha bolilla, las terminales de ómnibus. Inauguran una terminal de ómnibus gigante en una ciudad que costó, no sé, hay una estupidez, 500 millones de pesos. Y no ponen un reloj que cuesta 2, 3 millones de pesos. Claro, claro. O sea, ¿cómo puede ser que no se den cuenta que ese dato es necesario cubrirlo en un terminal? Y en un terminal hasta se jerarquiza y se prestigia teniendo un reloj. Es verdad, es verdad. Guillermo, quisiera hacerte una pregunta. ¿Te encontraste alguna vez con un reloj que funcionó muy poco tiempo? Que, por ejemplo, no sé, lo pusieron en un funcionamiento en un año y al otro año ya no andabas y pasaron 70. 70 años, 80 años, y el funcionamiento fue muy corto. Sí. Los edificios construidos por el arquitecto Salomone en La Pampa. ¿En serio? Sí. Esos relojes tenían máquinas muy pequeñas para el tamaño. Este arquitecto fue fantástico. Sí, 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 sí. Era monumentalista. El gobierno de la Pampa. Sí, sí, sí. En esa época y él, como no había proveedores de máquinas de relojes en nuestro país, hay una empresa que se llama Cronos en Buenos Aires, que era muy buena haciendo relojes, pero es más pequeño, adaptó una máquina de esas y se la ofreció. Y eran tan pesadas las agujas que esos relojes deben haber andado, no llegaron al año y se pararon todos. Entonces no funcionaron bien, andaban como limonas. Y nosotros hemos tomado un poco el plan Salomone, hemos desarrollado un kit especial para esos relojes y los hemos puesto en marcha. No quiere decir que no tengan mantenimiento, tienen que tener mantenimiento, pero los vamos controlando y ya la mayoría los hemos puesto en bala. El último que se puso es una continuación medio criticada que hubo de una obra de Salomone que fue el Palacio Municipal de Escobar, que se construyó, se terminó de construir con este sistema Steel Frame, entonces los patrimonialistas se agarraron de la cabeza, pero se respetó el diseño original, o sea, siempre hay que ser menos papista que el Papa, siempre digo que del Papa para abajo somos todos menos que el Papa, así que no tenemos que hacerlo, están bajando las vestidoras como cualquier cosa. Y él puso, ahí se puso el último reloj de la obra de Salomone, es ese que puse. Mirá vos, es un dato interesante, digo. Vos sabés que yo, esto que decís vos, ¿no?, de los relojes y todo, uno se acostumbra a determinados relojes, es decir, vos tenés una rutina tradicional, qué sé yo, vas, ibas al colegio, o vas al trabajo, y pasabas por un lugar y te referías con un reloj. Había un reloj que te marcaba si estabas llegando tarde, si, digamos, como que los mirás. Y cuando ese reloj se descompone o se frena o no, es como que te cambia, digo, no sabés a dónde mirar. Digo, ¿no?, hay algo ahí. Nos pasa a nosotros, cuando nosotros a veces paramos un reloj y dejó de funcionar, la gente nos llama, el municipio, el intendente nos llama, che, vengan urgente arreglando porque la gente se queja que no suena. Al principio se quejaban de las campanas y después se quejan de que no suenan. Claro, es que te desorienta, ¿viste?, te desorienta. Vos ya te acostumbraste a eso, ¿viste? Sí, sí, sí. Sí, sí, es tremendo. Y vos sabés que te voy a contar una historia rápida porque ya sé que el tiempo es tirano en la radio. Había unas máquinas francesas y otras italianas que tenían lo que se llamaba, apéndulo, ¿no?, por ser el reloj de torre, que tenían un sistema que se llama retardo de minuto. ¿Qué quiere decir? El reloj sonaba, por ejemplo, a las doce y los doce campanazos. Sí. Pero el minuto volvía a repetir los doce campanazos. ¿Sabés por qué era? Porque la gente podía estar ocupada limpiando, lavando una mujer los platos, el otro hombre trabajando en la herrería. Escucharon las campanas, pero no alcanzaron a contar. Entonces, siempre, siempre sonaba de vuelta en la cantidad de horas que eran, porque vos decías, no te haces contar, no sé qué horas. No tenía la gente relojes como ahora. Cualquiera tiene un celular y tiene un reloj satelital en el celular. O sea, en esa época, no. O sea, el único reloj que había importante y marcaba el tiempo de la comunidad era el reloj de la torre, de la iglesia, del municipio, de lo que fuere. Sí, sí, sí. Por eso digo, son como compañeros que hay un momento que ya te acostumbraste a que estén, digamos. Ahí está. Que hacen la compañía a lo largo del tiempo. Guillermo, te hago una consulta, porque entre toda esta investigación sobre relojes, estaba viendo mucho sobre la reparación. ¿Cómo es tomar la difícil decisión de decir, esta máquina ya no va más? No la reparemos, vamos a cambiar la máquina. Bueno, hay un principio más. Por ejemplo, nosotros fabricamos máquinas eléctricas. Nosotros fabricamos máquinas eléctricas. Sí. Pero nuevas. Hay veces que se reemplaza la máquina. Hay dos conceptos. Cuando el reloj es un todo en sí mismo y cuando el reloj es parte de un todo. Ajá. Por ejemplo, el reloj de la torre de los ingleses, que lo atiende un relojero amigo, que es el jefe de la relojería del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que se lo recomiendo para que lo llamen también, de Javier Terenti. Ese reloj, a mí si me llamaran para ponerle una máquina eléctrica y reemplazar la que tiene, no lo hago. Ajá. Porque tiene un valor patrimonial especial y es una cosa en sí misma. Eso fue pensado para el reloj. Torre del reloj no es otra cosa. Ahora, en una iglesia, por ejemplo, el reloj es parte del equipamiento general del edificio. Y muchas veces, a veces la máquina es tan desgastada que cuesta muy caro, mucho repararla. Y otras veces, es tan complejo subir, que a veces el riesgo a las personas subir, porque antes no había otra. Entonces, ¿qué hace? Se automatiza la máquina y la vieja máquina baja y se expone en museo. Porque tampoco nadie conocía cómo eran las máquinas. Entonces, es una forma linda de que la gente conozca. A ver, están los patrimonialistas al extremo, que eso es como un patado en el hígado para ellos y les agarran un ataque cuando se enteran de eso. Y si no, hay otro que nosotros tratamos de respetar todo lo periférico del reloj. Toda la parte estética, las agujas, todo. Pero bueno, a veces hay decisiones que toman la misma iglesia, que dice, yo no quiero que alguien suba a darle cuerda, porque si le pasa algo, ¿qué hago? O sea, y es entendible. Bueno, Guillermo, te agradecemos un montón este tiempo con nosotros. Podríamos estar horas hablando sobre relojes con vos. y bueno. Y más o menos se toman con una cotorra como el don que habla. pero fue súper interesante. Estuvo súper interesante. Súper interesante. Y hoy éramos seguidos. Claro, tal cual, tal cual. Pero nos apremian la tanda publicitaria. Acá hoy más que nunca con los relojes encima estamos, así que. Ah, bien, sí, el tiempo, el tiempo es tirano en todo aspecto y lo marcan los relojes. Así es, así es. Muchas gracias. Muchas gracias. No, chicos, les mando un abrazo, muchas gracias por, por este, por dar importancia al trabajo y lo que no lo hacen.